Gata, el Mar del Plata, o no sé, algo así. Sí, me encantó. Felices. Porque algo de Mar del Plata nos va a estar compartiendo Giuliana Guiñone, periodista de la ciudad de Venado Tuerto, que siempre trata tantos temas en otros medios de la ciudad de Venado Tuerto, como el diario Pueblo Regional, que allí la pueden leer, noticias muy interesantes también, de Venado Tuerto, la región. Y también lo tenemos aquí, así que agradecemos mucho por eso, como cada jueves, o algún que otro día variando durante la semana, y que a la A a la Z le vamos a dar continuidad, como siempre, con alguna cuestión turística, paisaje, lo que venga, y me parece que nos vamos a marcar. Felices y saltando en una pata, por favor, ya te queremos escuchar. Hola, Gata. Buenas tardes. Hola, chicas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. No estaba planificado esto, se le ocurrió a Renata bien. Claro. Ando nadada. Esa soltura, sí. ¿Qué le pasó? De repente... Aparte que tenía que seguir, ¿viste? Claro, pero ella me siguió sin saberlo. No, 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 mueras, mueras. Bueno, hay que tener un poco de menos vergüenza. Sí, total, creo que no le estamos haciendo mal a nadie. Hay tantas cosas que a veces irrumpen en el mal social y, sin embargo, no les da vergüenza. Pero es de robar, dijeran otros. Exactamente. ¿Cuántos que tendrían que tener vergüenza? Vamos, lo lindo, vamos a Mar del Plata. Nos vamos a Mar del Plata, chicas, porque tenemos una noticia que tiene que ver con un ranking donde posiciona a Mar del Plata dentro de una de las playas más bellas de Sudamérica. Mirá. Buenísimo. Así es, bueno, este es un ranking que tiene en cuenta varias cuestiones, desde el hospedaje, la gastronomía, también, por supuesto, lo que tiene que ver con el paisaje, ¿no? Entonces, este destino que muchas veces consideramos como un destino para el verano, pero que en las últimas temporadas se ha visto que la gente elige, que los argentinos elegimos ir a recorrerlo también en otras épocas, porque tiene el casino, porque tiene teatro, porque tiene un montón de otras opciones también. Y hoy vamos a estar charlando un poquito, puntualmente de dos lugares que me llamaron mucho la atención. Bien. ¿Ves esa imagen de Cismar de Plata, vacaciones? Un clásico. Es un clásico que lo tenemos relativamente cerca, que tiene para todos las opciones. Bueno, ahí estamos viendo la gastronomía que forma parte de... Qué rico. Qué raro que no nos encontramos directamente con pescado o marisco en la imagen gastronómica de Mar del Plata. Porque es uno de los fuertes, por supuesto. Pero nosotros vamos a estar hablando de una tratoría. La primera que... Mirá si vos... ¿Qué sería tratoría? La tratoría es como un restaurante italiano. Bien. Perfecto. ¿Sí? Y Mar del Plata hace alarde de tener la primera que sirve el plato de sorrentinos. ¿Sí? Porque el sorrentino no parece, o sea, uno dice es una pasta italiana. No, parece que es una pasta que por lo menos se hizo por primera vez en Argentina. Ah, bueno, dato no menor. Exacto. Tenemos una pasta nuestra. Chicas, debería ser marplatense si no fuese porque lo crearon unos italianos. Claro. ¿Sí? Una familia italiana que se radica en Mar del Plata, crea este plato y otra familia, amigos, ¿sí? Lo sirve por primera vez en su restaurante. Mirá. Y a partir de ahí, este restaurante que se llama Bepoli, ¿sí? Es el primero en servirlo, que sería la primera sorrentineira. 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 Así es. Mirá vos, qué interesante. Un dato curioso. Así que, bueno, ellos se adjudican este logro. Uno puede ir, por supuesto, que va a ser el próximo lugar que yo anote como... Destino seguro. Sí, exacto. O sea, vamos a Mar del Plata, tenemos que ir a conocerlo. Y otro lugar curioso también de Mar del Plata para ir, se llama El Fichín. ¿El? Es un lugar que logró conectar dos mundos. El de la coctelería, ¿sí? Y destacarse en este ambiente. Y también ofrece juegos que son los juegos de arcade. ¿Qué es arcade? Son los juegos, hoy se le dice a los juegos más simples, a los de fácil... Acá lo estamos viendo en pantalla también. Son estos juegos que nacen... Ah, tipo maquinita. Son maquinitas, exacto. Son de los 70, fue como la época más furor de este tipo de... El Pac-Man. De diversión. Sí, exacto. Y este lugar entonces te ofrece ir a jugar, una gran variedad de juegos y disfrutar de diferentes cócteles. Ahora, esto está hecho, digamos, con el enfoque para que el adulto pueda disfrutar de la coctelería y reencontrarse tal vez o desafiarse por primera vez ante estas maquinitas, más allá de hacerlo en el casino de Mar del Plata. O también, quizás, para pensarlo de un modo familiar. Hay cierto atractivo para el más pequeño que, por supuesto, el adulto tendrá que acompañarlo en la utilización de las máquinas. Pero, ¿cómo está pensado, digamos? En realidad, es para el adulto nostálgico. Claro, tal cual. Es un poco el público al que apunta este negocio, este local, Mar Platense, que la verdad es que se destaca como algo curioso, ¿no? Para ir a recorrer también, porque ya conocemos esos lugares típicos de Mar del Plata. Bueno, a ver, un día podemos ir a probar estos palantinos. Está bueno porque hasta ahora nunca nos mencionaste algo tradicional, el puerto. Sino otros atractivos que tal vez no están tan vistos. Es la verdad, la asociación. Sí, sí, sí. Realmente, uno ya Mar del Plata, mal que mal, lo reconoce. Si no, no tuvo la oportunidad de ir a visitarlo. Por ahí eligió una ciudad cercana y muy probablemente se acercó a pasar el día. Entonces, podemos también, el tema de la infraestructura, el tema de los edificios, de la historia de la ciudad, es increíble también. Entonces, bueno, hay un montón de puntos. Yo quería destacar estos dos de Mar del Plata y contarles que dentro de este podio, ¿sí? Donde se seleccionaron siete costas. Miren lo que son estas costas. Espectaculares. ¿Y cuál era lo que destacan? Tiene que ver con gastronomía, movimiento cultural, alojamiento, ¿sí? Como si está preparado para el turismo. Claro, el desarrollo turístico. Exacto. Y esto, lo que hablábamos. 15.000 pesos se promedia por persona, teniendo en cuenta que ahora tenemos, por ejemplo, un fin de semana largo. Claro. Para ir a recorrerlo, para ir a conocerlo. Es lo que se piensa para estas fechas en pleno auge del turismo. 15.000 pesos ¿para qué? Por persona, para ir a recorrerlo durante un día. A Mar del Plata. A Mar del Plata. Ah, ok. ¿De qué considerabas vos? Claro, ¿no? Porque tal vez 15.000 pesos era para acercarnos a, recordame los nombres de estos dos restaurantes. Ah, Vespoli y el Fichín. Vespoli y el Fichín. Y el Fichín. Me encantó, claro. Las fichitas, ¿será por eso? Exacto, por el nombre de la moneda que se utilizaba para... Me encanta, que es la ficha tal cual. Y además, para todos los nostálgicos, seguramente deben estar los juegos que uno se encontraba en los 80, que eran furor. Sí, debe ser. Ya tengo ganas de ir al Fichín, la verdad. Te das ganas vos. Sí, sí, soy de esa generación, totalmente. Ahí está, bueno, bueno. Es una buena opción para ir a conocer, sobre todo en esta época que a lo mejor la costa la podemos ir a visitar durante la hora de la siesta, durante la mañana, pero después empieza a poner un poco más frío. Buscar estas opciones también es válido. Y bueno, lo mencionamos hoy que estamos a minutos más del fin de semana largo, chicas. Exactamente. Otro fin de más que vamos a ver qué respuesta tiene de la gente. que realmente los números están dando sumamente positivos, así que veremos qué sucede esta vez. Tal cual. Y después está quizás el conocimiento de cuáles son las otras costas que han considerado dentro de este ranking. ¿Es a nivel nacional, internacional? Es sudamericano. Ajá. Sí. Y son siete, Mar del Clado es una de ellas. Bien. Río de Janeiro es otra. Diríamos que un clásico también y un destino muy elegido por los argentinos. Y entendiendo que tanto, por ejemplo, en mi caso, aún no he tenido la posibilidad de concretar ir a Mar del Plata, así que no puedo hablar desde el conocimiento justamente, pero entendiendo, imagino que tanto la ciudad de Mar del Plata como Río de Janeiro y algunas otras que nos vayas mencionando, tienen diferentes ofrecimientos en relación a las costas, ya sea en la playa, la cantidad de gente que se acerca, si hay mayor presencia de lo que tiene que ver con lo rocoso, si no, y tantas otras cuestiones. Por supuesto. Bueno, mirá, dentro de estas está Fernando de Noronha, que está en Brasil también, norte de Brasil. Es un lugar que, digamos, tiene como un nivel muy alto, ¿sí?, en cuanto a los turistas que lo visitan. Tal es así que uno cuando va a este lugar tiene que pagar un extra cuando llega. No se llega desde cualquier aeropuerto. Entonces... Es como algo más privado y VIP, podríamos decir. Es más exclusivo, exacto. Y bueno, en cada uno de estos lugares nos va a presentar un escenario diferente. ¿Fernando? De Noronha. De Noronha. Sí. Sí, sí, sí. Otra opción, San Andrés, en Colombia. Bien. Así que dos se los llevó Brasil. Sí. Uno Colombia, Islas Galápagos, Ecuador, Isla Margarita, Venezuela y Máncora, en Perú. Mirá, bien, bastante repartido estuvo, digamos. Sí, sí, sí. Y bien que argentinas lo tuvieron en cuenta. Por supuesto. En mi caso no conozco, como dije, debo confiar y confesar que no conozco mucho de nuestra costa atlántica, del mar, digamos, porque, bueno, mayormente quizás cuando se ha dado alguna oportunidad, en mi familia gustan más del río o algunas de estas cuestiones. Pero lo único que tuve la posibilidad de conocer muy de chiquita fueron las grutas, que ya tal vez casi ni tengo recuerdo, pero se valora haber podido estar tantos años atrás. Y después, bueno, Mar del Plata, y sabemos que verano tras verano tiene muchísimos atractivos, ya sea para el grupo familiar, para personas adultas, adultas mayores, pero también jóvenes y aún más jóvenes todavía que eligen. Así que realmente tiene atractivo para todo. Mar del Plata tal vez es uno de los elegidos, pero también todas las otras que allí están en cercanía. Miramar, San Bernardo, Pinamar, con este bosque, creo que es en... Mar de las Pampas. También, Mar de las Pampas, que tiene bastante... Y Cariló, me parece que tiene particularidades en relación, por ejemplo, a que no tienen la contaminación con el cableado, con que de noche creo que es bastante oscuro, pero al parecer es una comunidad bastante tranquila. Al menos hasta el verano pasado me comentaban eso. Exacto, sí. Me queda armar la mochilita e ir a descubrir. Y tenemos que ir a recorrer, claro, para hablar... Bueno, estamos acá postuladas las tres. Con propiedad especial. Ah, firmo la temporada de verano. Ah, no me firmo. Ya, yendo, 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 no llegando. Sí, tal cual como vos decís. Y es increíble cómo va mutando. Si bien uno dice Mar de las Pampas, es un lugar más familiar, más tranquilo, donde tal cual como decís, no hay tanta contaminación por ahí visual, porque tiene que ser más un pueblo que preserve, que uno lo elige si quiere tranquilidad, si quiere naturaleza, y de pronto va a Pinamar, si lo que quiere es un poco más de ciudad, un poco más de... Y en este caso, por ejemplo, pasaba el año pasado que Villa Gesell siempre fue un lugar conocido por ser elegido por los jóvenes. Claro. Y de pronto mutó a Mar del Plata. Ah, mirá. Entonces, es como que va cambiando año a año, ¿no? Claro, mirá. Uno, en función de lo que pretende del lugar, elige el destino. Y también los costos, porque de pronto ir a Cariló, ir a Mar de las Pampas, que tiene un costo mucho más elevado, elegimos ir a unos tendes, y estamos muy cerca de Cariló, y lo hacemos hasta con colectivo público, podemos llegar al lugar. Tal cual. Sí, eso es lo bueno también, las cercanías. Tal cual, hay que ser creativo, ser flexible, ver el presupuesto que uno tiene, y salir con lo que hagas. Ser inteligente y estratega también. Tal cual. Y saber que siempre hay herramientas a disposición que muchas veces vos las destacás, como así también aplicaciones, páginas, tecnología, que nos permite indagar previamente y ya tener nociones desde lo económico a precios accesibles o con los combos y demás. Así que, Mar del Plata, en este ranking de las siete costas más elegidas o que ha logrado la mayor caracterización para estar dentro de Sudamérica, hacías mención de Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia, dos en Brasil. Teníamos y una en Argentina, todo para los argentinos. Qué felices saltando en una pata que estamos, literalmente. Un dato curioso, que en los diarios cuando aparecí esta noticia hablaba del orgullo argentino. Y sí, cómo no. Mirá vos. Yuli, aquí cerramos por hoy. Nos vamos con la mente y el sonido de las olas y el mar. Las olas y el viento. Yo te podría musicalizar cada palabra que digas. Es perfecto, me encanta. Así compartimos la tarde una vez más con Juliana Guiñone, periodista benadense, también la pueden leer, en Pueblo Regional y seguramente nos seguiremos reencontrando y es la cita esperada para tomarnos un momento, al menos teletransportarnos mentalmente o a través de las imágenes y de lo que nos va contando. Y además de poder refrescarnos con cuestiones turísticas, también ir teniendo información u herramientas que nos pueden llegar a ser muy útiles. Gracias, Juliana. Como siempre. Muchísimas gracias. Hasta la semana próxima. Despedimos a Juliana Guiñone y también debemos despedir, como cada jueves, a Mayra Sallago. Así es, tengo que retirar porque tengo que empezar a transitar ahí las calles de la ciudad en varios puntos. Así que mi día continúa, pero los dejo en buena compañía. Los dejamos con Reena. Hay un montón de voces que van a pasar hoy por De la A a la Z. Programa entretenidísimo y espectacular, como cada día que lo hacemos. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Eli Prieto, que estuvo en los controles. Gracias a vos que estás del otro lado. Invitarte a que sigas, que continúes viendo De la A a la Z. Hasta mañana, corazón. Gracias, Julie. Gracias, May. Hasta mañana y que siga bien tu jornada y que el tiempo te acompañe de la mejor forma posible. Pum, para arriba. Nosotros vamos seguramente a una tanda para cumplir ya con esto y luego volvemos con más e incluso más entrevistas. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, el Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, o el Ray.